En Bujalance, la agrupación de hermandades y cofradías de Bujalance informa que el próximo sábado 22 de febrero a partir de las 7.30 de la tarde y en la parroquia de San Francisco, se va a presentar el cartel de Semana Santa de Bujalance 2020, a cargo de Doña María Soledad Lora Soriano. Después tendrá lugar la presentación de la guía cofrade 2020 y por último la elección del cofrade ejemplar. Acto de presentación del cartel de Semana Santa de Bujalance este sábado 22 de febrero a partir de las 7.30 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís.